¡Hola YouTube! Hoy aprendí a hacer este lindo cuadro con material reciclado. Hola, ¿qué tal mis queridos florilocos? Hoy les traigo otra manualidad reciclada. Es increíble lo que se puede hacer con tubos de papel híjico. He descubierto muchísimas cosas y pronto se las iré mostrando poco a poco. Hoy haremos un cuadro que queda perfecto para decorar tu recámara o cualquier pared de tu casa. Así que anímate y vamos a ver cómo se hace. ¡Bye! El material es 4 tubos, pinturas acrílicas, tijeras, pincel, pegamento blanco o en barra y un cartón grueso que mida 23 x 23 cm aproximadamente. Lo primero que haremos será pintar el cartón de 23 x 23 cm de color blanco. Mientras seca vamos a aplanar nuestros 4 tubos así. Y en cada lado, superior e inferior, marcaremos 3 puntos a 2.5 cm, 5 cm y 7.5. Lo mismo abajo. Ahora cortaremos uniendo los puntos. Te deben de quedar 4 figuras como estas. Estos serán los pétalos, 4 x flor. En total deben de ser 16 pétalos que vamos a pintar de blanco por dentro y por fuera. Música Lo que sigue es acomodar los pétalos encima del cartón que pintamos, formando flores de 4. Ve acomodándolas de manera centrada y que más te guste. Pueden ir más abiertas o más cerradas. Música Después marca la silueta de cada pétalo en el cartón con un lápiz. Música Ya marcados es hora de pintarlos de los colores y combinaciones que más te gusten. Música Cuando los hayas pintado todos es hora de pegar los pétalos. Te recomiendo que lo hagas ya sea con pegamento blanco o en barra. Música Si te sobresalen partes de pintura de color, no te preocupes, lo retocaremos al final. Música Ahora sí, ya que están todos pegados, vamos a retocar con la pintura blanca. Música Finalmente para poder colgarlo, pega dos rectángulos de cartón uno encima de otro y luego pégalos por detrás del cuadro y luego pégalos por detrás del cuadro, así. Música Música Espera a que seque y estará listo para decorar tu recámara. Bye! Y no te olvides de suscribirte al canal en YouTube, buscarme en Facebook, seguirme en Twitter y leerme en el blog. Música 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 Música